¡Suscríbete al canal! 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 ahora lo más grande círculos círculos cambiando sentido preparamos un poquito el corazón moviéndonos haciendo cardio empezamos suave vamos corriendo un poco más levantando los talones levanto un poco más levanta las rodillas arriba comenzamos con la explicación de los ejercicios primer ejercicio lo explico tal y como es y luego explico el básico el ejercicio es de abajo flexionando un poquito y dando un tirón frenando frenando aquí para trabajar la cintura de abajo flexiona un poco pierna frenazo siempre mismo lado siempre mismo lado nivel básico lo puedes hacer más suave y bueno este ejercicio va unido a este haremos aquí cuatro movimientos de cintura y luego con el balón arriba tijeras es el nivel avanzado el básico como he dicho aquí suave y puedes hacer con las sin salto atrás o el balón más abajo depende de tu cuello si se te carga ese es el primer ejercicio luego lo repetimos el del otro lado porque habremos hecho solo un lado repetimos el otro lado exactamente igual y ahora hacemos sentadilla rodando el balón bajando mucho que la rodilla no pase no sobrepase la punta del pie rodamos el balón hacia adelante lo cogemos salto lo rodamos salto para el nivel básico fácil lo podemos rodar bajando menos y aquí casi apenas sin saltar este el básico bien segundo ejercicio tercer ejercicio perdón apoyamos las manos aquí y hacemos rodillas contamos hasta ocho ocho rodillas y saltamos ya para el básico te puedes quedar aquí aguantando sin moverte sin mover rodillas y luego los jumping si no pueden saltar con la lado a lado vale eso es siguiente ejercicio nos sentamos encima del balón un poquito aquí como de medio lado y fíjate en la pierna con una sola pierna vamos a hacer los 40 segundos siempre igual flexiona y arriba si ves que te vas a los lados puedes poner las manos aquí veis que flexionamos mucho para nivel básico puedes hacerlo con las dos piernas sin tocar el suelo rodar y subir terminando este con una pierna hacemos carrera 40 segundos y volvemos a hacerlo con la otra pierna bien siguiente ejercicio éste ya son abdomen abdominal desde aquí detrás estiras encoge bien el abdomen intenta que no sea que la espalda aprieta fuerte el abdomen sube sube y ahí vuelve a bajar respira sube y el nivel y el nivel básico lo puedes hacer solamente aquí facilito suave bien pues dicho esto comenzamos la cintura de abajo arriba uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres la rodilla flexionada uno dos flexiona bien que la rodilla no sobrepase la punta del pie fuerza y reteniendo uno dos tres cuatro bien quince segundos de descanso nos vamos preparando para el siguiente ejercicio que es el del otro lado flexionas y arriba esperamos recuperamos mientras arriba dos con fuerza y para de golpe y cuatro uno dos tres uno dos tres flexiona bien cuatro dos tres frenazo venga aquí rápido rápido frenando con los abdominales y los brazos venga que acabamos de empezar tres cuatro bien termina los cuarenta segundos recupera te voy recordando el siguiente ejercicio mientras pasan los quince la sentadilla y el salto empezamos no perdemos tiempo y salta mucho grande grande ahí baja bien que la rodilla no sobrepase la punta del pie alto grande como veis son ejercicios que trabajo piernas y además cardio con el salto combinamos combinamos y trabajamos más a poco una más bien el siguiente ejercicio apoyando antebrazos y rodilla al pecho haremos ocho veces y luego jumping con el balón hacia adelante venga empezamos el nivel básico era simplemente quedándose sin moverse estabiliza bien seis aprieta abdominales mucho ocho siete y ocho ya uno dos tres cuatro muy rápido uno dos tres cuatro cinco siete ocho uno uno perdón jumping tres cuatro venga nos queda poco ah terminamos descansa te vas preparando para el siguiente este trabajamos con una pierna el nivel avanzado y con las dos nivel básico vámonos baja bien que lo sientas en el cuadro continúa siempre la misma pierna bien hemos hecho a la izquierda recuérdalo para luego trabajamos a la cardio porque en ese ejercicio no hemos hecho cardio y comenzamos a correr rodilla arriba cuarenta segundos venga venga que podemos arriba 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 con la izquierda 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 bien, 15 segundos, recuperas, trabajamos la otra pierna, después de esto nos quedan los abdominales, vamos allá, cuando hagas el esfuerzo suelta el aire, es decir, cuando subes, suelta el aire, muy bien, arriba, descansa los 15 segundos y vamos otra vez con carrera, para luego terminar con los abdominales, empezamos. Bien, abdominal, como por atrás para que se vea, recuerda, modo básico, solo aquí, bueno, empezamos, desde atrás, que intenta que no sea aquella zona lumbar. Bueno, terminamos esta parte, dos minutos de recuperación, bebe un poco de agua y te queda para hacer dos series, bien, terminando eso, habrás hecho, habrás hecho casi media hora de entrenamiento, vale, yo te quedo aquí ahora, unos ejercicios de estiramiento para que al final de las dos series lo hagas, vale, utilizamos el balón ya que lo tenemos. Y ya está ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.